Voy preguntando en todas las esquinas De mi pensamiento Y en el letargo oscuro frío Y solo me viene el recuerdo Aquellos años en que me cuidabas Y ya no te tengo Ya no te tengo El tiempo pasa y no te das cuenta Porque eres pequeño Y al despertarte ya no hay marcha atrás Para tu minutero Quien retomara todo lo perdido Tan solo por un momento Por un momento Por un momento Dime que va a pasar ahora con mis canciones Quien me aconsejará si son pares honores Los caminos y valores Hay que me quedan por vivir Y anda ven y dime Y quien me arropará de madrugada Y quien hará de tempestad en la calma Y quien me esperará cuando me vaya Y quien me esperará cuando me vaya Y ahora ven a mi Y ahora ven y dime Y quien me va a curar esta herida Y quien me hará encontrar una salida Si fuiste tu quien me diste la vida Y ahora ven a mi Y ahora ven y dime Camino solo y de vez en cuando yo miro hacia el cielo Veo a una estrella Y esa es tu presencia Que me da consuelo Sigo adelante Me paro y suspiro Y me acaricia el viento Y son tus manos Ay duro que la siento Son tantas cosas las que se quedaron Madre en el tintero Dar un paseo juntos por el parque Que simple era eso Pero tú sabes que no se quedó Tan solo por un momento Decirte que te quiero Lo que te quiero Dime que va a pasar ahora con mis canciones ¿Quién me aconsejará si son pares honores Los caminos y valores Hay que me quedan por vivir Y anda ven y dime Y quien me arropará de madrugada Y quien hará de tempestad en la calma Y quien me esperará cuando me vaya Y ahora ven a mi Y ahora ven y dime Y quien me va a curar esta herida Y quien me hará encontrar una salida Si fuiste tú quien me diste la vida Y ahora ven a mi Y ahora ven y dime Y anda ven y dime Y quien me arropará de madrugada Y quien hará de tempestad en la calma Y quien me esperará cuando me vaya Y ahora ven a mi Y ahora ven y dime Y quien me va a curar esta herida Y quien me hará encontrar una salida Y si fuiste tú quien me diste la vida Y ahora ven a mi Y ahora ven y dime 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 Y ahora ven y dime